Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Aby y el día de hoy nos encontramos en Xelha. Xelha es un parque ecológico del estado de Quintana Roo y es uno de los más visitados. El día de hoy vamos a disfrutarlo y también ver cómo funciona con la nueva normalidad. Así que acompáñame a descubrirlo. Xelha se caracteriza por la caleta en la que el agua subterránea de la península de Yucatán se integra con el mar Caribe, formando un espacio para la convivencia de diversas especies marinas. Por esta razón, Xelha es conocida por ser un acuario natural. Este parque se encuentra sobre la carretera federal Chetumal-Puerto Juárez, en el kilómetro 240, justo en el corazón de la Riviera Maya. El costo de entrada te lo voy a dejar por aquí, aunque ten en cuenta que puede variar dependiendo la temporada y el tipo de cambio. Así que para estos efectos, te dejaré el link de la página en la cajita de descripción. Chicos, como podemos ver, también se están tomando aquí las medidas de seguridad. De hecho, nada más se está pasando una o dos personas para evitar a conglomeraciones. Todos tenemos también el cubrebocas, porque ahorita pues estamos haciendo la fila. Las taquillas también cuentan con gel antibacterial. Y las personitas también que nos atienden cuentan con cubrebocas. Así que todas las medidas de seguridad se están tomando hasta el momento. El parque abre de lunes a domingo, en un horario de 9 a 6 de la tarde. Si eres mexicano, tendrás un 10% de descuento adicional en tu admisión. El acceso es todo incluido, así que cuida muy bien tu brazalete, ya que tiene un código con el cual podrás tomar fotografías y adquirirlas al final del recorrido. Chicos, si llegan temprano, pueden desayunar. El desayuno ya va incluido en el precio de la entrada. Y es a partir de las 9, así que vamos a buscarlo. Algo genial de Shell Ha es que toda la comida y la bebida es ilimitada, así que puedes ir las veces que tú quieras. Algo que tomar en cuenta es que la cocina es mexicana, pero hay para todo tipo de paladar. Puedes encontrar opciones veganas, vegetarianas y hasta carnívoras. Chicos, no les comenté que efectivamente no vengo sola. Hay otra persona aquí, que ya la conocen, la vieron en uno de los últimos videos. Y Pau está por ahí. Antes de iniciar cualquier actividad, te recomiendo que guardes tus cosas en los lockers que encontrarás. Estos también vienen incluidos. Solamente ten cuidado, pues si pierdes la llave pagarás la cantidad de $25. Durante tu recorrido encontrarás varios mapas como estos. Aquí podrás ver el lugar donde estás y también las actividades que puedes realizar. La atracción principal de Shell Ha es su faro mirador. Con sus más de 30 metros de altura, es un lugar para observar desde lo más alto todo lo que hace Shell Ha una maravilla natural. Es importante que sepas que no está permitido subir con celulares, cámaras deportivas y ningún tipo de objeto. Chicos, ahora vamos a hacer la actividad de Snork en el río. Algo muy importante y que sí quiero que sepan, es que te dan aquí el visor con nada más escanear la pulsera que te dan para la entrada y para las fotografías. Sin embargo, el Snork, este tubito, te lo puedes quedar. Así que prácticamente es de regalo. No vas a estar probando babas de nadie, que también esto va para la nueva modalidad. Y eso es muy, muy bueno. Así que vamos a disfrutar de esa actividad. Como ven, acá dice que tomemos el chaleco desinfectado. Y cuando sales del río, lo ponemos aquí, que son los chalecos que se terminan de usar. Y aquí los sanitizan. Practicar Snorkel es en definitiva una de las actividades preferidas al visitar Xel Ha. En esta maravilla natural podrás observar más de 90 especies marinas. Xel Ha es un increíble lugar para ponerse las aletas, el chaleco y un visor. Así comenzar a explorar las aguas cristalinas de la Riviera Maya. Incluso tendrás la oportunidad de presenciar el fenómeno de la aloclina y la termoclina. Un efecto visual que resulta de la mezcla del agua densa del mar con el agua dulce de los ríos. Recuerda que los peces buscan sombra. Por lo que si snorkeleas justo frente a las rocas, te aseguramos que no te quedarás sin ver peces. Y miren chicos, si podemos encontrar la fauna que está aquí. Que son animalitos silvestres. Es importante que respeten su hábitat. Aunque estemos muy cerca de ellos, puedes respetar la distancia que tienen y no molestarlos. La aventura en Xel Ha no tiene límites. Y hasta los pequeños visitantes descubren que este es el mejor lugar para divertirse. Ubicado cerca del área principal de servicios, el mundo de los niños incluye chapoteadero, área de juegos con desbaladillas, toboganes y muchas actividades más. Los niños interesados en aprender más sobre Xel Ha y sus guardianes, pueden también hacer volar su imaginación con las divertidas actividades de pintura y dibujo. A pocos pasos del mundo de los niños, se encuentra una relajante área de hamacas donde todos podrán descansar. Chicos, ahora vamos a hacer la actividad La Quebrada, que literalmente es como La Quebrada de Acapulco. Aquí está, esta es la actividad. Y pues tenemos que tirarnos de una piedra y caer al agua. Así que vamos a hacer eso ahora. Entonces, de una vez. Ve tú primero si quieres. Vamos a ver. Literalmente de aquí hasta acá abajo. ¿Estás listo, Sam? Sí, vas al capo y agarrar tu teleco de esta manera. Ahí vas. Sí, pues vamos. Si te asomas así y lo piensas, te da miedo. Pero si te avientas así, como va, sin problema. La verdad chicos, es que... Se siente genial. No aventé porque sí me dio un poco de cosas. Y no puedo creer que me di miedo, en serio no puedo creer por qué. Pero me dio un poco de cosas y ya no lo hice. Ahora vamos a lo que son las tirolesas. No sé, anda por allá. Chicos, ahora vamos a hacer la otra actividad que se llama la liana de chango. Que es colgarse de estas sogas y caminar hasta el otro lado. Vamos a ver si podemos. Pero que sí, como que mucha condición, pues sí. No, pues sí. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede. No, 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 no. No se muevan, no se muevan. No, no voy a llegar, no voy a saltar. No, no voy a llegar. Gracias por ver el video. No puede ser chicos, ya terminó. Terminaste. Terminaste. ¿Qué dice? ¿Qué tal? No, no, no. Chicos, en el parque no tienen de qué preocuparse si no traen una toalla o los visores porque se proporcionan aquí. Así que la toalla, los visores, el snort se proporciona aquí en el parque. Claro que después se tiene que devolver. Si tú tienes que traer tu toalla o te sientes seguro trayendo tus propias cosas, adelante puedes hacerlo. ¿Qué tal el agua? Está fría, de hecho, puedes beber. Hay una estación de gel al lado, así que nada más no te acerques o no acerques la boca a esta parte ni lo toques y ya. Gracias. Bien, ahora vamos a usar las bicicletas para llegar hasta el río. Puedes tomarla aquí y tomar los cascos que están de ese lado. ¡Suscríbete al canal! El recorrido por el río es la aventura más completa y divertida del parque. Desde las profundidades de cuevas subterráneas a través del mangle, fluye agua dulce y fresca hacia la caleta de Shelja, donde se mezcla con agua cálida de mar. Para aquellos que prefieren un viaje más tranquilo, disfrutando de los hermosos escenarios sin mojarse tanto, también están disponibles llantas flotantes individuales y para dos personas al principio del río. Chicos, ahora estamos en el río, disfrutando de la donita, estamos súper, súper relajados. ¿Cómo te sientes, Pablo? Excelente. Excelente. El agua está muy fresca, o sea, al principio, como siempre, está fría, pero luego te atemplas y te sientes genial. O sea, síguele, remale, pues remale, remale, remale. ¡Está lo bueno! Aquí uno se divierte de a grande, está genial. Sí, la verdad es que es para todos, o sea, para chicos, para grandes. Chicos, pues ya estamos devolviendo todo. Y dicen que lo que no ocupes, si no quieres llevarte el tubo de snorke, lo puedes meter en estos contenedores. Ahora vamos a ir a comer. Hemos hecho la mayoría de las actividades y nos está agarrando ya la lluvia también. Entonces vamos a apurarnos para comer y ya. ¿Por qué? Es la que trae toda la corteja. Chicos, y con esta preciosa vista yo me despido. Espero que el video te haya gustado y que te haya servido mucho. Si fue así, dale like, por favor, suscríbete, compártelo. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video. Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. ¡Gracias!